¡Acción! Hola a la gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video de mi canal Germanoses. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video bien breve pero bien intenso. Les voy a mencionar datos curiosos de los volcanes en territorio nacional chileno. Como ya saben, Chile es un país muy largo y extenso, que la verdad que contamos con muchos volcanes. En este caso, el dato ni se lo imaginan, si es que no saben de volcanes o no tienen dato bruto de aquello. Así que, en datos curiosos les voy a decir cuántos volcanes cuenta Chile, un aproximado. Y obviamente muchos más datos que son muy importantes en este caso, como en un país en el cual vivimos. En este caso yo y las personas que vamos a ver viendo este video. Y la verdad que nunca están de más tenerlo en consideración para saber un poco más en este caso de lo que vienen siendo los volcanes. Y qué son, y en este caso qué pueden provocar. Así que, vamos con el video. Bueno gente, vamos con el video. ¿Qué pasa si yo les menciono la palabra sernajiomin? ¿Saben lo que es? Bueno, les voy a dar 5 segundos para ver si es que saben y lo resuelven. Bueno, ya se cumplieron los 5 segundos. Pero no se preocupen, si no saben lo que es, yo se los voy a decir. Sernajiomin es el encargado de, en este caso, monitorear lo que vienen siendo los volcanes a nivel nacional y en todo el territorio chileno. Sernajiomin, como lo dice, es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Para que tengan en consideración, lo que hacen ellos es medir, en este caso, a través de distintos colores, por decirlo de alguna manera, niveles. Entonces, ¿en qué estado se encuentra, en este caso, el volcán? Aquí lo que nosotros, en este caso, sernajiomin tiene una escala, que seguramente la están viendo detrás de mí, o si no se la dejo en alguno de estas esquinas, que en este caso lo miden por niveles. Tienen 4 niveles. Tenemos, en este caso, el nivel verde, que es cuando, obviamente, ellos lo miden con ciertas varas o niveles, como dije anteriormente. Luego tenemos lo que viene siendo, lo que viene siendo ya el color amarillo, que es ya la alerta amarilla. Luego tenemos la alerta naranja. Y, por último, tenemos la más intensa, que viene siendo ya la alerta roja. Obviamente, si ya se dieron cuenta, los colores ya nos indican algo al respecto. Verde es como si el volcán está tranquilo. Esto, obviamente, para que tengan una idea, el color verde, en este caso sernajiomin, entrega un reporte cada cierto tiempo. Luego ya viene siendo lo que viene siendo la alerta amarilla, que ya, obviamente, también entrega reportes, pero en este caso, en menor tiempo que el verde, ya que, obviamente, la intensidad va subiendo del volcán o va presentando mayor actividad. Luego tenemos lo que viene siendo la alerta naranja, que es un poco más intensa. Y luego ya tenemos la alerta roja, que en este caso ya es porque el volcán realmente podría haber hecho erupción, o va a ser erupción, o está, en este caso, provocando, en este caso, un desastre natural. Así que, obviamente, le voy a dejar la tabla por aquí para que la vean. Y, en este caso, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a visitar, en este caso, el sitio web. Bueno, vamos a comenzar con los datos curiosos, ya que los anteriores fueran datos, no sé, información que les quería dar, y les quería dar a conocer para que supieran que, cómo medía sernajiomin, en este caso, en la intensidad de los volcanes. Así que, nunca está de más. Pero, bueno, me estoy enrollando mucho, así que, vamos con el primer dato curioso. Seguramente tú te has preguntado, ¿cuántos volcanes pueden haber en el territorio nacional chileno? No, tuve que decir, no, deben ser algunos poquitos, no deben ser muchos, pero no. Bueno, para que te hagas una idea, en territorio nacional chileno, hay más de 2.000 volcanes. Imagínense, 2.000 volcanes, de los cuales, en su mayoría, algunos 500 que deben tener actividad, o deben tener actividad, obviamente en menos grado, pero no deja de ser menor. Imagínense, 2.000 volcanes, o sea, 2.000 volcanes que tiene el territorio nacional chileno. No, no 2.000, más de 2.000, imagínense, más de 2.000. Así que, primer dato curioso, importante. Bueno, vamos con el segundo dato curioso, que es un dato así, pero duro. Imagínense que Chile tiene entre el 10 y el 15% de volcanes más activos del mundo. O sea, imagínense el nivel que llegamos a alcanzar, en este caso, con los volcanes en Chile. O sea, entre el 10 y el 15% de los volcanes más activos en Chile. Así que, un dato importantísimo. O sea, chicos, imagínense que, trayendo de la mano con el punto anterior, el dato curioso, para que tengan en consideración, solamente Indonesia no supera, en este caso, en cuanto a cantidad de tamaño, y en cuanto a la cantidad de actividad volcánica en cadena. O sea, imagínense que solamente Indonesia no supera. O sea, somos segundos en este caso, pero igual es un dato muy, muy, muy brutal para lo que le estoy diciendo. O sea, solamente Indonesia no supera. Bueno, después viene otro datito. Un dato muy importante en este caso, ya creo que vamos por el cuarto. Ya perdí la cuenta, y eso que faltan unos cuantos. En estos últimos 450 años, alrededor de 60 volcanes han entrado en erupción. En una actividad volcánica así, importante y muy considerable. Así que, otro datito. Bueno, y tú te estarás preguntando, ¿cuántas erupciones volcánicas hubieron, no sé, en el siglo pasado? O sea, en el siglo XX. A ver, según mi opinión, o sea, según mi perspectiva. No, en verdad, todo esto lo busqué, lo googleé, obviamente, lo corroboré. Y para que te hagan una idea, en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, porque estamos en el XXI, el siglo pasado, hubieron alrededor de 30 erupciones volcánicas considerables. O sea, para que te hagas una idea, hubieron cada 10 años, 3 erupciones volcánicas. O sea, igual es un dato muy, muy, muy relevante. Bueno, otro datito, ya este viene siendo un dato muy importante, un dato curioso. Para que se hagan una idea, el volcán, en este caso, el volcán más alto del mundo, también es la cumbre más alto de Chile, o más alta de Chile. En este caso, es el volcán Ojos del Salado. En este caso, no recuerdo la altura, pero eran más de 6.000 metros de altura. Así que le voy a dejar el número por aquí, no sé en dónde, para que se hagan una idea de la altura de este volcán. Y en este caso, la cumbre más alta de Chile, y el volcán más alto del mundo. Bueno, otro dato curioso y muy importante, es en cuanto al volcán Soyipuye. El volcán Soyipuye, en este caso, es un volcán, el cual tiene un diámetro de cráter de 5 kilómetros. O sea, imagínense el datito que le estoy dando. O sea, tiene un diámetro de 5 kilómetros, y en el cual se encuentra como un tipo de glaciar, se podría decir de alguna manera, obviamente, el cual tiene el hielo unos 200 metros de espesor o grosor. Le voy a dejar una imagen por aquí, o por donde sea, para que se haga una idea de la magnitud de este volcán. Para que se hagan también una idea de dónde está ubicado este volcán, este volcán está ubicado muy cerca de Pucón, Villarrica, en este caso también de Melipeuco, que pertenece a Melipeuco el volcán, a la comuna de Melipeuco, en ese sector también de la región de la Araucanía. Obviamente, les voy a dejar el mapa de imagen por aquí para que se ubiquen, pero la verdad es que el datito que les estoy dando es muy importante. 5 kilómetros de diámetro, una cantidad gigante. Bueno, otro dato curioso es con respecto a otro volcán, que la verdad es que es muy conocido en Chile, en el sur de Chile. Es el volcán Osorno. El volcán Osorno tiene una altura de alrededor de 2600 metros aproximadamente. Y la verdad es que, si te pones a pensar, aquí hay un dato curioso. Si este volcán llegase a entrar en erupción, lo que provocaría es que provocaría un tsunami en el lago Yanquiwe. Para que se hagan una idea, el volcán Osorno está al lado, en este caso, perdón, del lago Yanquiwe, que la verdad es que es un mar el lago. En cuanto a magnitud, es tres veces el lago Villarrica próximamente. Y la verdad es que imagínense que con una erupción de aquel volcán provocaría un tsunami y arrasaría quizás con todo lo que está alrededor, en este caso, de este lago Yanquiwe. Así que, un dato muy curioso. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado, en este caso, los datos curiosos. Se me acabaron los datos curiosos. Obviamente, si tienes algún dato curioso que es muy relevante y que tú sepas, por favor déjalo en los comentarios para que obviamente yo también saber y las personas que vean este video también lo sepan. La verdad es que siempre es agradable aprender más o conocer más. Obviamente, si uno no lo sabe, en este caso, de mis suscriptores o las personas que vean este video saber más y que lo noten nuevamente en los comentarios para, como ya dije anteriormente, saber aquello. Creo que me enrollé mucho en cuanto a lo que dije, pero creo que me entendieron. Así que, por favor, déjalo en los comentarios si tienen algún otro dato curioso, en este caso, de los volcanes. En este caso, ojalá, territorio chileno. Así que anda ya, pausa el video y anda a escribir un comentario. Te espero. Bueno gente, les voy a dar un spoiler del próximo video. ¿A qué no saben? Bueno, va a ser un spoiler así el título del próximo video, pero muy, muy, muy rápido. Voy a chasquear mis dedos, como dicen. Y el título yo creo que va a durar uno o dos segundos, así que aprovechenlo. Ya, ahí está el título, se fue. Obviamente, va de la mano con este video del tema que estamos hablando hoy día o del que hablamos hoy día. Por favor, no se pierdan el video del próximo viernes. Pero para eso también, por favor, denle like a este video. Compártanlo con sus conocidos para, obviamente, llegar a más gente. Y, por favor, no olviden suscribirse. Y activar la campanita para que así no se pierda ningún video. Así que, por favor, revienten el botón de likes. Ahí en los comentarios comenten qué les pareció. Obviamente, nuevas ideas siempre son bienvenidas. Así que, obviamente, dejarlo invitado al próximo viernes en un nuevo video más. Y, obviamente, estar ahí activo, en este caso, con las redes sociales. Obviamente, van a ver mi TikTok. Subo videos cada cierto rato de paisajes de Chile. Así que, no lo olviden. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Y bendiciones, como dicen por ahí. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.